Bienvenido a mi podcast Liderarte. Soy Johnny Bernal, un apasionado de los medios de comunicación, la música y especialmente el liderazgo. Mediante conversaciones con amigos invitados, charlamos de la vida, lo que nos divierte y aquello que nos apasiona. Durante los siguientes minutos podrás descubrir tips, consejos, curiosidades que pueden ayudarte a ser un mejor líder. Gracias por estar aquí. Es tiempo de Liderarte. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidos a Liderarte. Este podcast que está diseñado para aprender principios de liderazgo a través de experiencias de vida. Y en esta ocasión tengo el privilegio de tener con nosotros a alguien que considera un amigo, aunque la relación es poca, pero lo he observado mucho como una gran figura, un músico que está rompiéndola, como decimos acá en el norte del país. Él es baterista, se llama Israel Tobar. Israel, bienvenido, bienvenido a Liderarte. ¿Cómo estás? Pues estoy excelentemente bien, gracias a Dios. A pesar de estos complicados tiempos que estamos pasando todos, pues Dios, como siempre he dicho y lo diré, Dios ha sido muy bueno y fiel conmigo, con mi familia. Veo que contigo también en gran manera. Y estoy muy bien, la verdad, bien, contento, agradecido y para adelante. Sí, qué chido. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación, de verdad, gracias. Excelente, pues ahí tienes a tus fans que te escuchan aquí en Spotify o bien en YouTube que están viendo este podcast. Quiero iniciar con la pregunta filosófica del podcast. Vamos a ver cómo te va con esta respuesta. Es, ¿quién es Israel Tobar? ¿Tú quién dices que es Israel Tobar? Cuéntanos un poquito de ti. Pues, híjole, qué buena pregunta porque la verdad, sí, no sé por dónde empezar, pero ¿quién es Israel Tobar? Te lo puedo decir. A primera, pues es una persona que trata de ser mejor en todo. Obviamente, como hijo de Dios, como hermano, como amigo, como persona en la sociedad, como músico y crecer siempre no tratando de estancarme en algo, sino siempre ir más allá. Soy una persona que siempre busca eso, que se incomoda a sí mismo y que la verdad, siempre lo he dicho, mi enemigo, mi número uno soy yo, porque tiendo mucho a hacer mucha reintrospección y tiendo mucho a decirme como un espejo, ¿no? Decirme, oye, hay que echarle más ganas por aquí, oye, estás cuidando esto, oye, cuidado aquí, no sé, muchas cosas. Y eso es lo que te puedo decir de Israel Tobar. Soy una persona que me considero leal con mis amigos, con mi familia, primeramente, obviamente con Dios. Y que doy siempre lo mejor, trato de ser lo más honesto posible y que soy un apasionado de la música desde que tengo memoria. Porque, pues, todas las familias son músicos, o sea, todos, todos, todos. Ok, qué interesante. Muchas gracias, gracias por compartirnos tu sentir de ti mismo y obviamente los que te conocemos creo que podemos validar cada una de las cosas que mencionaste de ti mismo. Interesante lo de que toda tu familia son músicos, y por ahí quiero empezar. Entiendo que eres baterista, de hecho, yo no sé si tú recuerdas, pero yo te conocí en un evento, estábamos organizando algo para adolescentes y jóvenes hace años. Claro. Y a mí, un amigo ahí en común del momento, porque fue hace muchos años, dijo, va a venir un amigo que es baterista, que está estudiando en la Escuela Superior de Música, va a venir, va a estar con nosotros. Y yo, ¡ah, órale! A mí me gusta la batería, no soy bueno, me gusta, toco ahí un poquito. Y me emocioné mucho y al verte, y después tuve la oportunidad de agregarte, te pedí el contacto, te agregué y vi lo que andabas haciendo. Eres baterista. ¿Por qué ser baterista? O no sé si es el concepto correcto baterista, o percusionista, o cuéntanos un poquito de tu carrera musical, por favor, a nivel estudio, a nivel académico primero. Claro. Fíjate que es algo muy interesante saber, que al baterista siempre se le ha considerado como en la parte de los músicos. Y, de hecho, hay miles de bromas que dicen, bueno, somos cinco músicos y un baterista, ¿no? Siempre hay esa broma, por así decir. Pero el baterista se ha demostrado a través de los años, no quiero ahondar tanto, solamente darlo como un pequeño dato cultural, el baterista a través de la historia se ha colocado como un elemento solista, como lo ha sido el piano, como lo ha sido, pero ha sido a través de los años. Entonces, soy baterista, pero también soy percusionista. De hecho, yo estudié, como bien comentabas, en la superior de música, en la C. Monterrey, pero yo ya traía estudios previos. Entonces, yo empecé a tocar a los ocho años en la iglesia. Obviamente, como mencioné hace un... Obviamente, mi familia, como ya lo mencioné, son músicos por ambas partes. Y la batería simplemente fue algo muy curioso, porque era una Navidad y yo tengo un hermano que sigue de mí. Y a él le regalaron una batería y a mí me regalaron un piano, que todavía tengo, fíjate. La batería no existe, pero el piano todavía lo tengo. Y es un piano chiquitito, o sea, fíjate imaginarás de qué año. Entonces, yo me acuerdo que destapamos los regalos y teníamos, o sea, yo creo que tenía como siete, seis años por ahí, o ocho, no recuerdo. Oye, pues ya lo destapé y tú y me le quedo viendo. Y yo dije, ah, mira qué padre. Pero vuelto con mi hermano y veo la batería. Y luego le digo así como que cambiamos y cambiamos los instrumentos. Mi hermano es pianista. Yo siempre he dicho que es pianista, es muy bueno. Pero él nunca se dedicó a la música. Esto lo voy a decir más adelante, pero es muy talentoso. Es una persona muy analítica, muy con sentido musical. Toca muy bien el piano. He tocado muchos años juntos en la iglesia, junto con mi papá. Entonces, es un pianista muy seguro y es muy confiable. Y a la hora de tocar es muy, vuelvo a decirlo, es muy seguro. La última tocada que estuvo fue con Marcos Vidal. Y él se encargó de orquestar todas las canciones de Marcos Vidal. Fue en semilla de mostaza. Entonces, él se encargó de tocar algunos pianos electrónicos, porque Marcos Vidal dobla pianos acústicos con electrónicos. E hizo la orquestación. Entonces, él se clavó. Se clavó, aparte que es súper fan de Marcos Vidal, como yo también lo soy. Empezó a estudiar todo, paso por paso, nota por nota. A Marcos Vidal le encantó. Y yo no pude asistir a ese concierto, porque yo andaba, no recuerdo dónde, pero yo no estaba en la ciudad. Entonces, yo le dije, oye, que estaba muy bien. Después vi videos y le fue excelente. Entonces, yo desde temprana edad, a los ocho años, comencé a tocar la batería. Y te hablo de que de mis ocho a mis quince años, fue tocar en la iglesia, acompañar a mi papá, porque mis primos y él tenían una banda. Y lo acompañaba de que, mi papá era bajista, ya no toca. Ya se retiró. Pero era de que, oye, vamos a tocar allá. Y iba. Lo acompañaba, mis primos también. Y también llegaban, bueno, familiares, amigos de él a tocar. Llegaron a la casa, perdón, me decían, oye, es que queremos que tú quieras ir con nosotros. Y me llevaban con él, con ellos. Y le pedían permiso a papá y todo. Te hablo de que fue a la iglesia y tocar en iglesias y en diferentes partes de mis ocho años a mis catorce. Porque a los quince años, yo le llamo, sufrí un click, que yo le llamo así, el cual considero que todo músico llega en un punto. Todo músico llega en un punto a sufrir ese click, en el cual te cambia la perspectiva o te retiras. Son dos sopas solamente. Yo me acuerdo que mi papá me dijo, oye, tengo dos boletos para una banda que quisiera que tú pudieras ver. Y yo dije, pues, ¿qué banda es? Y me dice, pues, es una banda. Pero quiero, no tengo así hasta que me acompañes. Llegó el momento de ir al ya olvidado y pasado Auditorio Coca-Cola en aquellos tiempos. Ahí lo que es el Siribanamex, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, vi que el cartel decía, Earth, Wind & Fire. Y yo decía, no sé quiénes son. O sea, yo veía puro señor, como decimos acá del norte, puro roco, así de que pasaban. Y yo decía, oye, pues, no hay machados como yo, no hay nadie. Y papá le decía, papá, ¿para qué me trajiste aquí? Y me dice, no, espérate. Yo me acuerdo que estábamos en mero en medio detrás de la mixer. Y, pues, qué mejor lugar, ¿no? Sí, sí. Oye, pues, este, empieza el show, empieza todo, se oscurece, empieza la producción. Me acuerdo perfectamente que ese show empezó la banda con una introducción muy, muy, paulatina, muy progresiva, muy progresiva, iba creciente, jugando con luz en el escenario, y soltaban así aromas en el humo, empezaban como a ambientar, y te empezaban a envolver. Ya cuando al momento ya estaban en el clímax, me acuerdo que había un telón, y cuando hubo una, así, un feel de la batería, se cayó el telón, y yo vi por primera vez una sección de metales completa, el baterista de mi lado izquierdo, percusionista del lado derecho, un percusionista enfrente, bajista, vaya, una megabanda. Y yo me quedé así, me acuerdo perfectamente, la primera canción que empezaron fue Shining Star. Y te hablo que Shining Star fue una canción de los 70s, 60s, creo que principios de los 70s. Y yo me acuerdo que me quedé así, impresionado, y yo estaba viendo al baterista, y el baterista se llama, que lo acompañó, se llama todavía, se llama Gordon Campbell, de la famosa dinastía Campbell de varios bateristas de Estados Unidos, que es muy metidos en el gospel también. Y me acuerdo que él tocaba ambidiestro, o sea, yo soy derecho, pero él tocaba ambidiestro. Yo lo estaba viendo y yo veía los platillos, la batería, el sonido, todo, y yo me acuerdo que yo todo el concierto no parpadeé, ni fui al baño, no tuve hambre. Yo estaba como esponja, así, todo, todo. Me acuerdo que acabé el concierto, y para no ser el cuento largo, yo le dije, papá, ¿sabes qué? Yo me quiero dedicar a la música de este momento toda mi vida. Quiero dedicarme a la música, quiero ser músico, no quiero otra cosa. Si antes la tenía clara, ahora la tengo mucho más clara. Entonces, a partir de ahí, a los 16, empecé a buscar maestros de música, de batería. Empecé a tratar de conocer a varios músicos porque me tocó, y también te tocó a ti. Obviamente, vivieron un tiempo en que en Monterrey había muchos músicos buenos en las iglesias. Yo me acuerdo que íbamos de que, oye, el sábado hay que ir a verlos a los músicos de tal iglesia, porque hay uno que toca bien chido el bajo, o uno el piano, uno la batería. Entonces, empecé a estudiar con varia gente, hasta que llegó el momento de entrar a la superior de música y danza, y de ahí para allá se desató. Ya lo vivía, yo ya viajaba. Yo cuando tenía 14 años, ya viajaba solo, ya tenía, pues no una carrera, pero ya tenía un camino, y fue ese parteaguas a mis 15 años, después de estudiar música en la superior, pero en todo ese camino de 8 a los 19, fue tocar mucho siempre, pero prácticamente desde ese clic fue como, si sabes qué, hasta ahorita ha sido una aventura, pues increíble. Guau, me emociona tu historia, porque la cuentas como si fuera ayer, o sea, traes todo el recuerdo, y es chido, de hecho te olvidaste de los rucos, como dijiste, ¿verdad? ¿Te olvidó? No, se me olvidó, yo la neta yo estaba así como que, al principio pues sacas de onda, o sea, esperas a ver a alguien de tu edad para tener esa empatía, ¿no? Pero yo no vi a nadie, y a lo mejor por ahí había uno que otro, pero yo puedo asegurar que no vi a nadie de mi edad, pero la verdad ya después eso me, 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 se desapareció, me valió, yo me concentré en la música y, y la verdad yo no sé qué pasó a mis alrededores, pero yo estaba así, así embobado, anonadado, sí, sí. Exacto. Es padre porque disfrutas, disfrutas la música, a mí me tocó disfrutar un concierto así, fue de Torre Fuerte, el de son años fue en el auditorio Coca-Cola, me acuerdo que viví lo mismo que tú, me quedé parado y dije, ¿qué onda, qué onda con esto? Digo, diferente un poquito en la banda, en el grupo, pero tengo la misma emoción de, ah, me olvidé de todo mundo y a darle. Excelente, Isra. Tengo una pregunta que más o menos ya contaste, entonces empezaste a los ocho, empezaste a hacer ruido con sartenes, con la batería de tu hermano, que luego fue tuya, por el cambio, creciste, llegaste a los quince, ya tocando en iglesias, en lugares, con amigos, con bandas, después entras a la escuela. Pero en ese periodo, no solo tu propia emoción, no solo tu padre, no solo esa banda, tu primer concierto, o bueno, tu concierto que te dejó extasiado, sino tal vez hubo influencias, aparte de tal vez Gordon Campbell. ¿Quién consideras que son tus dos o tres máximas influencias? Entonces, entiendo que vienes de un mundo de iglesia, pero si hubiera más allá, también es posible. ¿Quién es? ¿Quién es? Tú dices, yo tenía ocho o diez o quince y empecé a ver este y dije, guau, voy para allá. Es que, ¿sabes qué? Yo creo que a mí me influenció la música en general. Ok. Yo, desde muy pequeño, empecé a tener muchos, muchos, vamos a llamarlo ataques, por todos lados, porque te voy a decir por esto. Haciendo un poquito de historia y de remembranza, mi abuelo materno fue una persona de campo que migró del campo de Durango hacia Monterrey y, pues, llegó a vivir a San Pedro y, pues, fue tránsito, cuando los tránsitos eran como Pedro Infante, ¿te acuerdas? Así con su moto, así literal, literal, neta. Pero mi abuelo era una persona que escribía canciones y tocaba la guitarra. No fue estudiado, pero tenía esa capacidad de poder interpretar y de escribir. Entonces, mi abuelo materno era ver las canciones rancheras, las canciones de Pedro Infante, porque él era amantísimo de la música de Pedro Infante. De hecho, hasta lo conoció. Entonces, no lo conocía acá de amigos, claro. No vamos a fanfarronear ni nada de eso, pero la neta, él fue su influencia. Y fue una persona que tocaba la guitarra en la medida de su posibilidad, pero se le da mucha escritura, pero una persona muy apasionada de poder llegar y de poder hacer y de poder llegar con las personas correctas. Entonces, una de las experiencias que me dejó de vida él fue de que cuando yo iba a su casa, me dijo mi mamá, oye, ve por una coca. Y al lado de la casa de la abuela, donde vivía él, había una tiendita. Entonces, yo salí con el envase cuando dejábamos envases. Y llegué y estaba cerrado. Y me sentí a la mesa, puse el envase vacío y le dije, está cerrado. Entonces, mi abuelo se me quedó viendo, me agarró en la mano, me sacó a la calle y me dijo una experiencia. Me dice, mira, en los militares, cuando se les da una orden, ellos no pueden regresar con que está cerrado, no hay o pasó esto. Ellos tienen que buscar opciones, tienen que buscar soluciones y tienen que ir más allá de lo que se les ordena. Entonces, por lo tanto, ve, busca la coca que te envió tu mamá. Entonces, eso se me quedó tan grabado que de ahí siempre a mí se me quedó la costumbre de que, ok, enfrento esa situación musical, personal, de problemas. A ver, ¿qué soluciones tengo? ¿Qué salidas tengo? ¿Qué opciones tengo? ¿Cómo lo puedo resolver? Esa enseñanza de vida se me quedó muy marcada y la uso en todo. Y ha sido muy buena. Entonces, mi abuelo me enseñó por eso. Me enseñó el gusto a la música. Me enseñó la pasión. Mi abuelo paterno, el requintista de un trío, o sea, lo contrario. Los boleros, los requintistas. Me acuerdo que en las tardes me decía, vamos a escuchar esta canción porque aquí toca el Güero Gil. El Güero Gil fue un requintista de trío excelentísimo que fue el que metió las armonías de jazz y los licks de jazz en la guitarra al bolero. Obviamente, el bolero, como viene de Cuba, está muy influenciado por lo jazzístico, pero él le dio una vuelta tremenda al bolero. Entonces, mi abuelo me enseñó la guitarra. Fue muy militar conmigo, pero no te imaginas. O sea, ya no toco guitarra ahorita, de hecho, pero cuando yo me acuerdo, yo tocaba la guitarra acústica con cuerdas de acero. Entonces, los dedos se me hacían garras. O sea, horrible. Me acuerdo que llegaba a la escuela y me decía, a ver, a practicar esto. Y yo tocaba y practicaba y la armonía. La llegué a odiar, la verdad, pero fue muy militar. Creo que tú en alguna parte de tu vida fue así contigo en algo, pero para mí fue así. Entonces, mi abuelo me enseñó eso. Los tríos, las letras, la guitarra, apreciar la música. Mi papá, por el lado de él, que toque el bajo, pues ver los discos de las grandes bandas como Chicago, Irwin and Fire, Grand Funk, por ejemplo, Michael Jackson, los discos de Thriller, los Beatles. Entonces, esas cosas para mí fueron mis influencias. Pero, cuando ya empecé a tener influencias más directas, como por ejemplo, Un Estipicad, Un Day Hueco, fue cuando yo a los ocho años, yo le agradezco a una persona que aún vive y siempre lo digo y lo diré, Álvaro Suárez. Álvaro Suárez es un locutor con más de 20 años de trayectoria en la radio y televisión de Nuevo León, que él tenía los domingos a las cinco de la tarde, tenía un programa que se llamaba Esta Tarde Jazz. A las cinco de la tarde. Entonces, yo me acuerdo que íbamos a la iglesia a las seis y media. Yo me tenía que bañar a las cuatro de la tarde, me bañaba a las cuatro de la tarde, porque yo a las cinco, de cinco a seis, yo veía Esta Tarde Jazz. Y ahí pasaban los discos, los conciertos de Chick Corea, los conciertos de Steve Gadd, John Patitucci, John Coltrane, Dexter Gordon, todos los grandes del jazz. Entonces, cuando yo veo eso, yo llego al canal 28 por equivocación. Entonces, te cuenta que estoy así viendo la tele y luego de repente escucho a Michael Brinker tocar a Capó y yo me quedé atrapado por la batería y luego después, Álvaro tiene una voz del locutor muy imponente. Y decía, ahora vamos a ver a la electric band de Chick Corea con esta canción que se llama Bennett Musk. Y de repente el leguaje que pum, y yo así empecé a preguntar, ¿qué es esto? O sea, ¿de dónde viene esto? O sea, yo nunca la había escuchado antes, jamás en mi vida. Me atrapó por completo, porque yo sin saberlo decía, es que toca muchos remates, como antes yo decía. Claro. Toca muchos remates y todo eso. ¿Y qué es eso? O sea, me atrapó de una manera increíble, pero tú sabes que antes no teníamos las herramientas de ahora. O sea, ahora te metes a YouTube y te salen todos los discos, todos los videos, y antes no. antes yo veía ese canal o los grababas en VHS o con la cinta, porque Álvaro también tenía hasta el día de hoy su programa de radio todos los días a las nueve de la noche. Entonces yo me acuerdo que ponía, yo ponía mi cassette y él ponía aleatoriamente, este, por ejemplo, canciones de Ella Fitzgerald, Diana Krall, de quien más tocaba en aquel entonces, Eliane Elías, así bien cañón. Y yo decía, ¿qué es eso? Y me atrapó el jazz, pero después fíjate lo que son las cosas y cómo va el cronometraje de lo que le estoy contando, lo que te cuento. Llegó un amigo muy querido, sin agraviar, allá a la iglesia donde íbamos y un cassette así de menos de 60 minutos y me dice, escucha esto, puede ser que te guste. Y yo veía que por un lado decía Marcus Witt a una sola voz y luego volteé el cassette, Torre Fuerte. Torre Fuerte. Y yo decía, achis, ¿esto qué? Entonces llegué a la casa, puse el disco, pero el cassette y lo puse al lado de Torre Fuerte y luego empezó la canción de Tocoronamos. Sí, sí, sí. Y yo inmediatamente dije, ¿quién es el baterista? Claro. O sea, ¿quién es ese baterista? O sea, toca como lo que yo escuché, pero es cristiano. Porque yo venía a escuchar a la generación de Jesús, al rapto, México 86, la tierra prometida, las hermanas Doñez, o sea, a las mitzvah, no escuchaba a las de águila, o sea, mucha gente. O sea, no tenía la influencia de alguien concreto. Para mí dan información de todos lados. Entonces, escucho y luego yo me quedo y la neta, la neta, lo puedo decir y se lo puedo decir a él y no tengo vergüenza. Ahora es tu amigo. ¿Mande? Ahora es tu amigo, creo. No, no, no me ha tocado la fortaleza de su amigo, es conocido, pero la neta, nunca escuché a Marcus Witt. O sea, nunca le di la vuelta al cassette. Era, era, te coronamos, Altísimo Señor, mi fortaleza, mi vida ha cambiado. Con eso. Y serenante espiritual. Con cinco canciones yo me volví loco. Oye, pues si das cuenta que el, ¿Mande? Para los que ven el video, agarrabas el cassette y le regresabas ahí para volver a escuchar el bisbolado, ¿no? Exactamente, ¿por qué? Porque el, 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 el estereo que teníamos me lo eché prácticamente era porque yo era de que y parecía máquina escribida hasta que tronó el famoso rewind, ¿no? Sí, claro. Oye, pues te cuenta que el play de la primera canción hasta el último, igual como tú dices, acabas y con, ojo, agarraza que nos ve, tiene que ser pluma, Vic, no podía ser de otra. Claro, no, tiene que ser. Exactamente, porque, porque traía el molde. Claro. Y ya está. Y otra vez. Y luego empecé a agarrar las baquetas a imitar hasta que llegué y dije, le dije a, a, a Efraín, ¿sí? Le dije, oye, ¿quiénes son estos chavos? O sea que, me dice, ah, son unos músicos que tocan con Luis Miguel que ahora son, que se han hecho una buena fuerte. Y luego le digo, pero ¿dónde son? ¿Quiénes son? ¿Y quién es el baterista? Me dice, mira, era un martes, el jueves que haya de nuevo servicio te voy a prestar los cassettes que tengo ahí. Entonces, ahí viene toda la información que buscas. Yo rogaba con que llegara el jueves, llegó el jueves, me prestó los cassettes, los conocí, ¿quiénes eran personalmente? Ahí venía. Abro, abro los créditos que tú y yo bien sabemos que los de ahora, perdón, la nueva generación no sabe qué es eso. De hecho, de hecho, déjame hago un paréntesis. Para quienes ven el video, bueno, algunos solo están escuchando, pero hablar de cassettes es hablar de historia porque nos venía un papelito dentro del cassette, ¿cierto? Donde venían las letras, el autor, el letrista, el arreglista y hasta fotos y algo. A mí me gusta mucho leer también los agradecimientos y luego ya todos los créditos. Súper, súper. Perdón por eso romper, pero algo de recuerdo para quienes nos ven o quienes nos escuchan, tener cassettes era genial porque ahora todo es digital y ya no sabes ni quién hizo qué era. Exactamente. Y ahorita la industria, la verdad, ya no sabes quién toca. O sea, yo como muchos amigos que hemos grabado cosas, a veces nuestro nombre no aparece y nada más nosotros lo sabemos y lo ponemos a nuestro playlist para el currículum. Pero bueno, es otra historia. Entonces, entonces, cuando yo veo quiénes son así y a su cara, yo empiezo a leer los agradecimientos de que este disco se grabó en Adonai Studios, que fue el primer estudio que tuvo Torre Fuerte en Satélite y Letra de Renato Bisuet y Arreglos, Héctor Hermosillo, Batería, Álvaro López y yo decía, ¿Quién es Álvaro López? O sea, y empecé a verlo y había una revista que te acuerdas también que se llamaba IPI, Información Punto Inicial. Que la raza tampoco ya no sabe qué es. Está sacando unos recuerdos de no sé dónde, Reyes. Oye, pero esa revista salía mensualmente y ahí te decía todo. O sea, era una revista mexicana, que es la edición, todo se hacía en Ciudad de México, en el DF, pero con alcance internacional porque alcanzabas a escuchar, por ejemplo, Dizzy Talk e hizo este nuevo disco, New Voice, Delirious, más bandas, Ron Ken Oli, Don Moen, todo ese rollo y te empezabas a involucrar y luego la música mexicana en los noventas, también le digo esto a la nueva generación, la mejor música cristiana y que me perdonen los que están ahorita, pero lo mejor fueron los noventas. del noventa al dos mil hubo cosas increíbles, tú ibas a las librerías y dime sí o no, hoy te dejo la palabra pero quiero que me digas sí o no, ¿te acuerdas que íbamos a las librerías, te parabas enfrente y tú decías ¿cuál me voy a llevar? ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. O sea, te pones, ¿sí? Totalmente. No, no, iba a decir algo reforzando tu comentario, había música, es un poco doloroso el comentario, ¿no? Hoy sigue siendo música pero hoy el música que mencionas de noventas a dos miles, híjole, te hacía disfrutar el todo de la música y no cuatro tonos o no, pads tan largos que, bueno, ya, no hablaremos de detalles pero, delay al 100 y sonaba, sonaba. Oye, pues te parabas enfrente así de la red speed, las repisas y decías ¿cuál me llevo? Porque Miguel Casina, Marco Barriendo, Luis Mellado, Torrefuerte, Ruth Ríos, Marcos Witt, Busy Talk, Delirious, tú decías ¿cuál me llevo? Entre Marcos Vidal, perdón, muchos y luego te das cuenta y decías, bueno, esta semana o esta quincena o este mes le toca a tal y luego, por ejemplo, agarrabas un disco de Miguel Casina y abría los créditos y decía, productor musical, ejecutivo, Torrefuerte, arreglos, Héctor Hermosillo, batería Álvaro López y empecé a ver, a conocer los músicos que todos empezaron a producir, César Garza, Manuel Espinosa, Gadiel, ¿cómo se llama? ¿Gadiel Espinosa? Esa es la que no se me acuerdo, perdón. Sí, también, Gadiel Espinosa. Empecé a ver todo un compendio y todas unas colaboraciones de músicos y Juan Salinas produjo muchas canciones para Marcos Witt, Ronnie Hoffman que empezó, mezcló lo de Torrefuerte, Mi Fortaleza, pero también mezcló varias cosas de Marcos Witt, de canción. Bueno, te peleabas por saber qué onda, entonces, cuando yo veo quién es Álvaro López, yo en la medida de lo posible y la información que tenía, empiezo a ver quién es él y me empecé a dar cuenta que pues era un baterista Luis Miguel y yo dije, ¿sabes qué? Un día quiero aprender batería con él y quiero que me dé clases porque yo estaba, yo venía de un contexto 100% secular pero también cristiano, pero como era una iglesia muy pequeñita a la cual agradezco infinitamente haber nacido ahí, pues conocí primeramente a los grupos locales como los que mencioné, como la GENE, que ahora todos ellos tengo la fortuna de conocerlos y yo lo respeto mucho, o sea, Toño siempre que lo veo, Toño Monzón es de que me dice Israel, ¿cómo estás? y yo, a pesar de que él hablo de tú, siempre hay un respeto pues por quién fue y quién es, ¿no? La institución que es. Exactamente, Raúl Durón que tocó con él la batería, este, increíble, que fue, que fue también para mí una influencia porque tocaba lo que él tocaba en los discos, yo lo tocaba en las iglesias. También, por ejemplo, alguien con el, me quedé con, con, con la espina, con el deseo, con el gusto de poder trabajar, fue con Samuel Jiménez, el que cantaba con la GENE, que para mí ha sido una de las mejores voces que ha dado la Bucía Cristiana porque realmente a pesar de no venir de un contexto cien por ciento o meramente académico, tenía el talento nato y tan potente, una voz tan potente, tan genuina, tan interpretativa, tan única, que la verdad, conectaba, la verdad, yo creo que pudo haber dado más porque Dios lo llamó su presencia y creo que me quedé con ganas de trabajar con él. Entonces, pasó el tiempo, pasó el tiempo y mi influencia obviamente se hizo en mí como una pizada muy fuerte, Álvaro López, como mencioné, Dave Weckl, Vinícola Yuta, Steve Gadd, Gordon Campbell, pero yo soy más que nada un baterista que me encanta ser productor, soy más que nada un baterista que le encanta ser músico porque como tuve todos estos frentes de que por aquí una cosa, por acá otra, por aquí escuchaba esto, descubrí esto, perdón, empecé a tener mucha influencia e información de todo y yo, Israel Tová, me abrí al panorama, o sea, mi fuerte y lo que me encanta es el jazz, pero me abrí a un camino, a un panorama en poder apreciar la música como tal y no decir, ah, es que el bolero no tiene nada, el bolero tiene mucho, la música clásica tiene mucho, la música popular, la música ranchera, el pop, el rock, todo, yo me abría todo y eso me hizo comprender y llegar a tener una mente de productor en la cuestión de que a mí me encanta el piano y el piano, te lo comento, yo lo empecé a tocar por un amigo, pues tal vez lo conozca, lo llegaste a conocer, pero él me empezó a enseñar a tocar el piano que se llama aún, pero vive en Corpus Christi, aún vive, se llama Gilberto Lujano, Gilberto Lujano tocaba en iglesias y por ejemplo, yo me acuerdo que él tiene un JB90 y yo llegué con él a un Roland, ¿te acuerdas un Roland? Sí, sí, sí. Bueno, ese lo tenía, yo me acuerdo que él lo llevaba para todos lados y yo llegué con él de una manera muy extraña porque su mamá fue al concierto de la generación de Jesús cuando cumplió 20, no, 25 años, yo me acuerdo que iba con mi familia y la señora, la mamá de ella se sentó justamente al lado mío, no, no me percaté de eso, después Toño tenía un programa, Toño Monzón tenía un programa de radio y yo me acuerdo que dijo, las personas que nos hablen le vamos a regalar un calendario conmemorativo del concierto y yo hablé y luego después la señora habló, entonces la señora creo que estaba enferma y escuchó mi nombre y de dónde vivía, entonces le dijo a Toño que si me podía pasar el teléfono porque ella estaba enferma y quería que yo fuera por su calendario, me habló Toño y luego me habló ella y dije, claro que sí, me acuerdo que fui por el póster a la Plutarcualidad que hay allá en Guadalupe, allá por una iglesia que está casi llegando a tránsito por ahí. Ajá, sí, sí, no me acuerdo. Oye, pues, ¿sí te acuerdas si se haces de esas cuáles? Sí, creo que sí sé, yo fui a una por ahí a predicar. Bueno, oye, pues cuenta que fui por ahí y Toño me vio y agarré el póster y ya después de una plática me fui a la casa agarré el metro, andaba a pie y llegué a la casa de la señora y para mi sorpresa vivía tres cuadras donde yo vivía y yo decía, qué loco, pero bueno, hoy llego, entonces cuando llego toco y yo escucho que están tocando el piano y están tocando cuán hermoso eres señor, nadie como tú, pero la intro, ¿te acuerdas de que hacía? Así. Y yo decía, ¿quién toca el piano? Decía, ah, mi hijo, ven, te lo presento. Entonces entro y estaba Gil tocando con dos bocinas de estéreo grandototas y con su piano K-90 y yo me quedo así y le digo, ¿lo puedes tocar otra vez? Y luego lo empiezo a tocar y luego le digo, ¿me puedes enseñar a tocar el piano? Y me dice, sí, mira, es fácil y de ahí dijo, te voy a prestar un piano Casio que no estoy usando. Tiene, es un Casio que compré en Estados Unidos pero tiene tecla de piano curiosamente y nada más tiene cuatro sonidos. Piano, piano de dos, electrónico y órgano. Oye, me lo prestó, yo me acuerdo que yo me ponía a decir, ah, sí, este córner sube padre. Ah, también. Y empecé a preguntarle y me decía, este es do, este sí. Entonces empecé a caminar a la par de la batería con el piano y me empezó a gustar mucho la armonía. Después, a partir de que lo conocí a él, se hizo muy amigo mío, se hizo mi mentor de piano y él me empezó a presentar a músicos de Centro de Fe, al Castillo del Rey, este, me tocaré, toqué en bodas y en 15 años creo que de todos que sé, a lo mejor hasta toqué en tu boda y te diste. Oye, pero cañón y conocía mucha raza, conocía mucha gente. La verdad fue una época increíble porque yo les digo, me dicen los alumnos o amigos o alumnos que se habían hecho amigos, me dicen, es que cuánto me, cuánto, es un consejo útil, me dicen, ¿cuánto me aconsejas tú cobrar en una boda un 15 años una iglesia? Ok. Y le digo, ok, a ver, vamos a empezar obviamente por el principio, ¿cuánto tiempo tienes tocando en esto? Dice, no, pues que es la segunda tocada que me hablan para tocar en una boda, supongamos. Y le digo, ¿y cuánto piensas tú que cuesta tus servicios? No, pues yo pienso cobrar unos 3 mil pesos. Le digo, ah, ok, ¿y dónde tocas? No, pues en la iglesia. Ah, ok, mira, no te voy a hablar ni te voy a decir, ¿tienes el nivel o no tienes o tienes la experiencia? No. Ahorita mi consejo, porque yo ya pasé por ahí, mi consejo número 1 es, toca lo más que puedas con todo el mundo. Toca lo más que puedas. Ve a una campaña, ve a una boda, ve a un 15 años, ve a una iglesia lo voy a decir, con todas sus letras, sin herir sus actividades, espero, pero yo lo que quiero hacerles ver es que una boda no es un concierto para el músico. Una boda no es para que tú saques todo lo que traes o, ¿sabes qué? Yo soy amante de Rescue Band y ahora sí, en esta boda voy a sacar todo, para empezar no es ni tu fiesta, no es ni tu momento, tú no eres el foco de atención, el foco de atención son los novios, entonces por lo tanto tú tienes que tocar lo que ellos te pidan o amenizar, es ambientar y que la gente pueda platicar. Desgraciadamente los músicos, más los de iglesia, piensan que es una plataforma para conciertos, porque ni la boda es para lucirte, ni allá es tampoco para eso, es trabajar en equipo, entonces yo le decía a este muchacho, toca lo más que puedas, no cobres, después de que pasen dos, tres años y ya después que tengas una experiencia o alguna situación, adelante, pero ahorita por lo pronto no. Entonces, Gil me empezó a llevar ahí a iglesias, llegó un punto en que yo ya entro a la superior de música y empiezo a estudiar con mi maestro a quien quiero y aprecio mucho Noel Sabón Fabier, que para mí fue una ayuda más que nada, fíjate que más que ser un mentor, un tutor en la escuela, fue una ayuda en cuanto a lo personal, porque pasábamos en mi casa una situación muy difícil en cuestión económica y en la cuestión se reflejaba pues que la comida, el vestir, etcétera, pero Dios siempre fue bueno y fiel pero él siempre fue ese canal que me decía me acuerdo que tenía clase con él y acabamos la clase y me dice ok, tu tarea va a ser esta y esto y me dice oye, ¿qué va a ser el sábado? y le digo pues nada, le dije no tengo, esta vez no tengo nada, me dice ok, tiene ropa blanca, sí, bueno, voy a pasar por ti, llego aquí a la escuela, trate un par de baquetas y te vas a ir conmigo y nada más pide permiso y tu papá es que vas a estar conmigo y yo ok y él era cuando las batucadas en Monterrey estaban súper mega fuertes en los eventos sociales o en por ejemplo en el barrio antiguo cuando estaba en su apogeo entonces me acuerdo que llegaba por mí a las seis y no me soltaba hasta la medianoche entonces era de que una batucada aquí una batucada allá aquí y allá pum 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 oye pues de repente a la hora de la pagada me daba dos mil pesos y para mí era de que dos mil todo es para mí y yo decía híjole pero el punto fuerte no fue la paga de los dos mil fue de que yo me di cuenta por comentarios que mis amigos les pagaban mil pesos y yo me di cuenta que me pagaba más por la situación que estábamos pasando en casa y me decía no dejes de estudiar tem para el camión y él se portó más que un maestro por eso le tengo mucho cariño y ese fue yo no sinceramente yo no alcancé a completar la carrera de la superior porque son ocho años pero estuve cuatro que fue medio superior pero me dediqué para hacer un resumen de mis ocho años a mis veintitrés casi veinticuatro fue un sinfín de viajes andanzas iglesias fue intensivo fue intensivo porque los veinticuatro a la fecha se puso veinticuatro en delante de la fecha fue cuando se puso más interesante que interesante me encanta y el comentario que voy a hacer no es negativo solo te pregunté por la influencia pero mencionaste un mundo no solo de personas sino de situaciones que han influido en tu persona y entonces me hace verte no solo como como el que trae las baquetas sino como como alguien con un ojo más amplio y no solo hacia la música sino hacia lo que haces porque te observo y es donde me dejaste impresionado que no solo eres de un escenario no solo eres en la plataforma la iglesia sino ya mencionas batucadas y mencionaste bodas y mencionas festivales y mencionas conciertos y de alguna manera creo que te has movido en un ambiente donde puedes estar con todos y conectar con todos y la gente te sigue buscando y eso no cualquiera pensaba estoy escribiendo mientras pones porque pensaba mientras están veías las letras de las canciones decías que veías a los músicos compartirse y yo pensaba mientras hablabas y al conocerte es porque Álvaro o Héctor como arreglista o el que mencionemos es Algarza porque era mencionado en todos lados pues porque era bueno porque tienen un carácter humilde no tengo el privilegio de conocerlos personalmente solamente a la distancia y algún saludo pero tenían esa capacidad de conectar con todos y creo que no estás muy lejos de eso mi amigo o sea tienes esa esa gracia de poder conectar con muchas personas voy a voy a a decirle a mis amigos que nos escuchan aquí en Liderarte que Israel has tenido la oportunidad de tocar con gente que muchos que le pegamos un poquito a la batería o algún instrumento nos gustaría tengo dentro de tu currículum y por favor amplíalo para que la gente sepa tengo a Marcos Vidal le diste con Torrefuerte creo que le diste alguna vez con Semilla de Mostaza o con la banda Semilla anduviste caminando como Drum Tech un tiempecito con Álvaro López o sea has estado en diversos escenarios con diversas personas que algunos que nos gusta la música y en este momento hablo del ambiente cristiano nos encantaría pero luego te volteo a ver y te veo tocando en un teatro de la ciudad te veo tocando en un museo Marco te veo tocando en una plaza pública en un concierto ¿cómo es este mundo Isra? cuéntanos ¿cómo llegas a conectar con tantas personas? sí fíjate que fue algo fue algo que simplemente puedo decir que fue la Dios la Diosidencia ¿no? que el responsable fue Dios indiscutiblemente porque porque yo yo le decía yo yo le decía a Dios muy claro en mis palabras yo soy muy respetuoso en las cuestiones cuando alguien dice es que Dios Dios cuando tú le entregas tus sueños a Dios si es para glorificarlo si es para un propósito si es por alguna situación Dios te lo va a dar pero si es para tu carne no yo a veces tiendo mucho a a pensar en contra más no rebelde ojo ok es muy diferente no no soy rebelde pero yo digo a ver si si Jesucristo nos enseñó que Dios siendo nuestro padre nos da buenas dadas tú eres tú eres padre de familia ¿verdad? sí yo aún no me toca la desafortuna pero pero mi papá yo tengo todavía gracias a Dios tengo mi papá pero yo sé que un padre no le puede dar si su hijo le pide pan le va a dar una piedra como dice bien la palabra ¿no? bien también tú puedes recordar también cuando éramos más pequeños que por más maldad quisiéramos nosotros o nos portáramos mal el plato de comida nunca se nos negó en la casa sino que primero era ven siéntate cena y después platicamos entonces yo siento así yo siempre le dije al señor señor yo sé que yo sé que mi sueño mi vida y todo lo que soy va a ser la música pero yo quiero entregarte mis sueños y que me lleves a tocar donde siempre he soñado que a tocar en escenarios a poder conocer lugares y me permitas así se lo dije tal cual le dije yo quiero tomar clases con Álvaro López y aunque sea limpiarle los platos quiero aprender de él quiero conocer a a Torre Fuerte quiero conocer a tal quiero ir a otros lugares y yo simplemente perseguí ese sueño se lo dejé a Dios así se lo dejé le dije ahí está haz lo que tengas que hacer pero yo eso es lo que busco y y créeme que que cuando uno está chamaco que no es que ya esté grande pero tampoco me la quiero dar de no me la quiero dar de mucha sabiduría pero hay algo hay algo que que hemos entendido mal y eso esto va también para la para la nueva generación en la iglesia se nos dice es que tú vas a ir a las naciones es que tú vas a ir allá pero a veces naciones pensamos que es ir a Rusia ir a China ir a India ir a Brasil pero en las naciones puede ser aquí mismo es Allende Santiago tu mismo Monterrey es 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 eso es empezar tal vez a donde mismo y luego ir allá en mi caso fue así yo le dije señor te entrego todo esto yo al cabo de un tiempo con toda la gente que acabas de mencionar Marcos Vidal Torrefuerte Rescue Band Jesús Adrián los empecé a conocer y pude tocar con ellos para mí con Semilla también para mí fue algo muy muy cañón una vez que estábamos en el estudio de Alfonso Herrera aquí en Monterrey en Novena Estudio yo me acuerdo que estábamos estábamos ahí platicando y luego después llegó César Garza ok y luego Poncho me dice ¿a poco lo conoces a César Garza? le dije ese señor para mí fue una influencia cuando yo estaba chamaco porque sacó alas de águila le empecé a contar la historia y me dice qué chiquito es el mundo y le digo más bien déjame a mí decirte que qué bueno es Dios y qué grande es Dios porque yo antes a él lo admiraba y yo lo veía en los créditos y yo lo veía en las en las fotos yo lo veía que andaba con grabando de que ingeniero de mezcla César Garza arreglos Héctor Hermosillo y ahora son amigos hemos trabajado juntos les digo César ocupo un ingeniero de audio este te lanzas sí fue una cosa que yo de un tiempo en agarrar el cassette y ver toda esa gente a traerlos en tu número celular exactamente y poderles hablarles si sabes que voy a andar por tu casa ah pues quédate a dormir aquí y para mí fue algo muy impactante cuando yo toqué con torre fuerte yo estaba muy nervioso porque hablo por muchos bateristas y creo que tú también porque eres baterista creemos tocar torre fuerte correctamente pero cuando llegas a tocar con torre fuerte que está Héctor y está Heriberto ahí las mentiras se van porque yo me acuerdo que estábamos tocando y luego me decían vamos a tocar mírenlo allí no hay secuencias no hay charts no hay nada todo es acá y pues estoy escuchando toda la vida torre fuerte y esto me la sé de memoria yo lo que hago siempre es tocar con click y programé el click a la velocidad no recuerdo qué velocidad pero me acuerdo que lo puse y empiezo a contar cuando empieza el ritmo yo empiezo a hacer lo que suena exactamente y Héctor se me quedaba viendo y toca la guitarra y volteaba hasta que ya casi llegando al coro para y voltea y me dice ¿has escuchado bien el disco? y le digo pues sí me lo sé de memoria me dice pues si lo supieras no tocarías así y yo me quedo así de que bueno usted es el productor usted es la mente maestra ¿qué hago? me dice mira esa canción se creó pensando en un shuffle y se toca así con groove con shuffle con el backbeat y ahí fue cuando dije viví engañado toda mi vida ¿por qué? porque tú pones el disco tú pones el disco y la neta crees que lo tocas bien pero no y yo dije no puedo decir nada porque él es el productor y aparte yo estoy aprendiendo de ellos fue una cátedra una cátedra tocar con ellos el gusto musical todo eso y fue una enseñanza después cuando toqué con Marcos Vidal para mí fue no puedo decir que fue no puedo decir que fue lo máximo porque siempre va a haber algo más que vos todavía falta todavía falta pero tocar con Marcos Vidal para mí fue 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 el clímax por ahora tu examen bueno mi examen mi examen como cuando te sientas el pupitre y te ponen un examen de teoría musical y de análisis de partitura tocar con Marcos Vidal es no pensar como baterista es pensar como músico porque si te das cuenta toda la música de Marcos Vidal gira en torno a la voz no hay protagonismos de nada el solo es va tan acorde a la armonía la batería va tan básica pero va amalgamada con el bajo con todo entonces un contorno entonces yo me acuerdo que yo me puse más nervioso con torre fuerte por lo que son pero con Marcos Vidal fue como un fluir porque Marcos Vidal es una persona llena de Dios así increíblemente llena de Dios entonces yo cuando acabé en el ensayo que fueron dos no fueron cuatro yo le dije pastor hay algo que quede que cambie algo que le moleste la afinación el sonido me dice así como lo tocaste está perfecto le digo no tiene que haber algo me dice no 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 está muy bien así así tócalo entonces para mí esa mini gira que tuvimos fue una gran experiencia con Rescue Band fue fue la escuela como la graduación porque yo vi yo vi todas las generaciones de la Rescue Band o sea yo vi a los tocar a los mejores de los mejores de la Rescue Band y estuve en conciertos en el que el lugar se caía es más se lo voy a poner así de esta manera más para que se den cuenta y el ejemplo va a ser tan claro ¿se acuerdan y te acuerdas cuando salía la selección de Brasil en el World Cup 94 que salía Romario Bebeto Ronaldinho Cafú este Ronaldo que salían y abajo decía esa selección daba miedo ¿verdad? porque nada más se metían al campo esos tipos tú sabías que ibas a morir tú sabías que ibas a morir pero te ponías en medio del freeway abrías los brazos y decías que me atropelle el tráiler no importa lo voy a disfrutar lo voy a disfrutar bueno Rescue Bandel así yo me acuerdo yo me acuerdo en un impacto davídico en un concierto de la Iglesia Apostólica en Culiacán yo me acuerdo que en el Soundcheck tocaron muchos músicos muy buenos que yo respeto mucho a la Iglesia Apostólica porque tiene como que ellos son muy talentosos si no sé porque bueno sé que es Dios pero llegamos a ese llegamos a ese lugar y me acuerdo que Raúl Garduño que después tocó con Rescue Band pues estaba chiquito más chiquito de lo que está ahorita imagínense entonces el bajo estaba más grande pero él traía un grupo que se llamaba Audio Funky junto con el baterista que se dice en el zurdo que es el actual baterista de Camila yo me acuerdo que estaban tocando y yo siempre llegaba de avanzada para checar la batería de Álvaro porque era su drum tech ahorita abordo ese tema nada más lo hablo así así rápido de pasadita de pasadita yo me acuerdo que llegaba de avanzada y yo llegaba y vi la batería y decía ok pues está esto esto atriles ok perfecto nada más en ese concierto llegó Gabe Terrado Mario Patrón Pierre Enríquez Dani Calderón Roger Hudson en la sala de Ingeniería de Monitores estaba Rubén López me acuerdo que así y Álvaro obviamente iban entrando o ya se les estaba a aplaudir no 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 como iban entrando era un silencio espectral los que estaban en el escenario se bajaban los que estaban platicando se callaban y se sentaban se subían ellos afinaban subían yo ya había afinado todo Álvaro nada más se sentaba y daba unos pequeños toques y luego a ver Sonche el micrófono a ver pégale aquí a ver acá ok van a tocar ahí va la secuencia y empezaba empezaba de que ahí va el click por amor y no esa banda sonaba grande ver tocar a Gabe es un agasajo es una escuela y yo vi todas las generaciones o sea Pauli Abel Mario Patrón Gabe también Kiko Sibrial o sea todos todos y para mí ese tiempo fue fue un tiempo de de que Álvaro era estudia esto y me acuerdo que en un concierto yo estaba a un lado de él y él se paró y no habían no habían lanzado la secuencia de por amor entonces me acuerdo que él se paró habló algo voltea y él tiene una palabra que usa mucho que dice vas y yo que vas a la batería y yo yo si tú toca me puse los audífonos y era Dani Calderón viéndome así Gabe Carrado viéndome así Jerry Enríquez y Roger Hudson viéndome así con una sonrisa y Rubén así desde ahí atrás así como que vas y yo así de que y me acuerdo que Álvaro se me puso aquí al oído y me dijo cero errores cero errores uy 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 cómo se maneja esa tensión no es que Álvaro es una persona que sí te pone nervioso o sea la verdad pero bueno pero más su papá que en paz descanse el Señor pero bueno eso es otro tema pero bueno así fue así fue la formación y vuelvo a recalcar Dios de una manera increíble y de una manera tan que no pensé llegar a que la gente que yo admiré a la cual yo soñé a la cual yo escuché a la cual seguí a la cual yo vi y yo pude tocar tener amistad o pude participar en algo pero ojo no es porque me lo haya merecido porque no merecemos nada simplemente fue pura gracia de Dios fue pura bondad de Dios y porque yo le dije al Señor yo le dije a Dios quiero esto y me gustaría esto y así Dios me lo dio por eso cuando me dicen a alguien oye es que yo tengo un sueño yo quisiera este llegar a hacer esto yo digo bro díselo a Dios así como me lo estás diciendo porque eso es tal cual no tienes que no tienes que hacer nada simplemente entregale lo que tú quieres y en el tiempo que que él crea que es el correcto lo va a dar porque otro punto justo Dios hasta ahorita me ha permitido hacer cosas que yo soñaba cuando tenía 20 pero aquí va aquí va lo importante si Dios me hubiera dado algunas cosas cuando yo tenía 20 o me hubiera permitido hacer cosas que he hecho ahora cuando tenía 20 seguramente me hubiera perdido seguramente hubiera agarrado otro camino o seguramente me hubiera agarrado me hubiera desviado para acabar me hubiera distraído me hubiera distraído entonces era necesario que yo pasara una serie de situaciones que yo brincara con maestros con personas importantes de vida con personas que me enseñaran que mis padres me enseñaran más que mis abuelos me forjaran más conocer a esta gente ir de una manera gradual si ojo vuelvo a recalcar no que lo haya logrado todo pero prosigo como San Pablo decía prosigo al blanco pero fue una cosa que ahora entiendo y ahora puedo voltear y yo puedo decir ahora pues Dios tenía razón tenía que ser así porque lo que tú haces no es lo mismo que yo hago y eso es lo que yo he entendido porque mucha gente dice es que es que el otro está haciendo algo y yo bro si conoces la Biblia pues tú sabes que Jesús Jesús le Jesús le dijo le dijo Pedro pues tú qué tú sígueme no prácticamente lo mismo todo lo tuyo bro tú a tu trinchera a tu camino prepárate dale y tal vez tu camino se cruce con el otro o tal vez no se cruce pero se cruce con otro mejor pero tú dale o sea no busques apresurar las cosas y eso es lo que he visto ahora entregar prepararte tocar 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 no dejando a Dios de lado y de repente pum pasan las cosas de pronto ya está lo que dices me hace rescatar otra frase que anoté de la otra conversación la anterior es que los músicos cuando llegas a cierto nivel de entendimiento de quién eres los músicos no se pelean digo porque los de acá lo vemos vea como yo quisiera algún día quitar a Álvaro López no es que quiero llegar a ser como él es que yo quiero estar ahí y entonces vemos como competencia nos peleamos entre digo ahí están los bandos el de Marcos Witt y el de Jesús Adrián nos peleamos porque metemos a un Marcos Vidal o a un Marco Barrientos la pelea de los Marcos pero realmente cuando entiendes tu posición y entonces el podcast tiene que ver con liderazgo cuando entiendes tu posición y entiendes quién eres y entiendes qué es lo que quiere Dios para ti no importa si estás en la silla o al lado de la silla o cercano a la silla si entiendes tu posición va a estar todo en orden es lo que es lo que quiero compartir como de lo que te escucho decir o no sé si quieras ahondar en esto creo que ese es el principio del liderazgo más correcto entender cuál es tu posición y esforzarte al máximo si te toca estar en la silla hoy disfrútalo claro se disfruta pero si no te toca entender que estás entregando y preparándote hasta que sucedan las cosas claro claro sí eso es muy es muy importante porque te puedes desviar como bien acabas de decir buscas buscas un lugar en la silla es como que tu objetivo tu target y está bien o sea está bien pero pero creo que te estás perdiendo de muchas cosas o te estás perdiendo de ocupar mejor otra silla sí o sea porque yo mucho tiempo pensé yo dije es que yo quiero ir a las naciones a poder tocar porque Álvaro hace esto o porque tal baterista hace esto estoy leyendo un libro que está muy muy interesante ok es un libro que yo rescaté en la biblioteca de papá que ya las hojas están totalmente cafés ok así cafés el autor es de apellido alemán pero habla de un punto y una vista de un contexto cultural socioeconómico y teológico de Pablo ok y una de las cosas que yo quiero decir referente a esto y lo cual lo quiero añadir al comentario y lo que tú me estás diciendo es que él él decía que hay citó varios rabinos los nombres están medio complicados no me acuerdo pero al igual que esos rabinos que son muy respetados hoy en día o que fueron respetados Pablo fue una persona de un de un contexto muy pero muy interesante que al leer su contexto puedes entender por qué Dios lo lo usó sí por diferentes cosas que eso ya son temas de pastorado etcétera pero el punto aquí es que el autor cita y dice Pablo como estos como estos rabinos y como la cultura les enseñaban a estar apegados a la ley leyendo la Torah pero acompañado de un oficio acompañado de un oficio tal rabino era era veterinario tal rabino era dentista tal tal rabino era especialista en joyería todos eran instruidos a por una parte estudiar pero acompañado de un oficio Pablo tú sabes que era que era Pablo vendedor de tiendas de tiendas él tenía un oficio entonces con eso yo entendí ahora que cuando perseguimos que una silla es que yo quiero las naciones pero cómo vas a ir si no tienes un oficio que te pueda sostener o que te pueda dar la ayuda para poder tocar o vamos a poner tocar para poder tocar llegar a un escenario a un concierto porque no podemos decir ah es que un concierto cristiano es muy diferente a lo secular no tanto el secular no hay factor error como el cristiano debe ser lo mismo porque tenemos aquí sabemos para qué lo hacemos en lo secular manejamos emociones manejamos fines manejamos entretenimiento manejamos ganancias en las cuestiones cristianas vamos un poquito más allá somos servidores pero no debe haber errores ni aquí ni acá entonces cómo pretendes ocupar esa silla cuando no tienes una preparación y tú no tienes un oficio es muy muy este muy ilógico yo de primera mano no sabes cuánto gorro me puso mi mamá mijito estoy una carrera que porque se te va mal puede que se puede que te ayude y ándale dame el gusto y yo ah ok bueno le di el gusto estudié electrónica y yo decía porque yo hasta cuenta que vi las carreras y dije no pues electrónica como que está chido porque pues como una tele la puedo arreglar y yo y decía mecánica no porque me suces las manos o sea pues así oye agarré electrónica con el tiempo me di cuenta que por ejemplo ya ahora el baterista no tiene que ser baterista ahora el baterista es streaming streamer el baterista es ejecutante es productor ese es tiene que ser edición tiene que ser grabación etcétera etcétera en la cual tuve que tuve que ver aparatos yo me acordaba de lo que había estudiado y yo simplemente decía ah ok salida entrada el diagrama esto no ten cuidado porque sobrecarga entonces empecé a sacar y dije oye sin duda alguna ves como van las cosas claro dije si me hubiera ido de mi casa cuando tenía 18 y le hubiera hecho caso a ese brother de que Dios te va a llevar a las naciones y hazle caso y que estoy y dije ah si si voy la neta o me hubiera perdido o me hubiera hecho un adicto a lo que sea pero no lo hubiera hecho vaya no nos metamos en broncas pero tuve que pasar una serie de 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 cosas y situaciones entonces yo lo yo lo que digo es prepárate si quieres ocupar la silla está bien pero no te cierres a una sola abre tu panorama porque tal vez no ocupes la silla que está frente a ti tal vez ocupes la silla que está tu lado derecho y puede ser que en ese lado derecho tú tengas una exposición más grande que la que estabas viendo porque también es bueno tener influencias es bueno mucho tiempo Torre Fuerte enseñó Dios es fiel Dios es bueno deja lo que estás haciendo ven a Cristo él va a ser él es fiel y mucha gente lo digo así se equivocó ¿por qué? porque no nos damos cuenta que el llamado es personal es solamente de ellos sí iba a conectar lo que dices y quiero dejarte de seguir hablando pero iba a conectar lo que mencioné de la silla y lo que tú dices es porque luego queremos la silla de él y ese es el riesgo o sea yo quiero quitar Álvaro López que fue el ejemplo de ahorita yo quiero quitar tomar esa silla y esa no es la mía tal vez la mía es diferente puede ser más grande o más pequeña pero necesito entender cuál es mi llamado mi posición mi lugar en la ecuación exactamente y no tenemos claro no tenemos claro porque estamos estamos de que yo quiero eso yo quiero eso y sin embargo acá Dios está así como que es acá es acá o sea vete a lo tuyo vete a lo tuyo o sea vas bien y hay que entender que el llamado es personal que cada quien tiene algo 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 único y algo diferente si tú si nosotros hacemos eso vamos a a comprender más las cosas yo creo que un líder yo creo que un líder una persona que aspira a eso es tiene un sentido de ver amplio ¿sí? un líder ve como te lo dije hace rato ok tengo esas opciones tengo este camino yo tengo este potencial conozco lo que tengo que hacer tengo una gente yo les puedo ayudar en esto y ok vamos a caminar por aquí debes de debes de abrir tu panorama o sea debes de abrir eso y también no dejando fuera la ecuación a Dios porque también a veces Dios te dice ok tú crees que es por aquí pero es por acá pero sin embargo Dios es bien yo digo que es bien curioso porque en ese caminar todo lo que vas caminando te va enseñando a que todo lo que aprendiste lo vas a poner indudablemente en obra a donde vas lo vas a poner en práctica entonces a mí con la con la música me ha pasado eso me ha pasado eso de que con todo lo que les he platicado con lo que te he platicado no llegaron las influencias directamente no es como que un día me dio unas baquetas y me pusieron una clínica de tal y me puse a copiarlo no yo creo que fui afortunado en escuchar tanta música y lo sigo haciendo que eso me ha enriquecido a que como tú bien lo decías yo disfruto tocar en un showcase pequeño en mis redes en mi canal de YouTube que lo buscan con mi nombre pueden encontrar todo lo que hago de trabajo y me pueden ver tocar desde un restaurante a tocar en una minisala de ensayos a tocar en un gran escenario a tocar en un festival lo que sea ¿por qué? porque cada cada lugar como tiene su área de oportunidad tiene su área de prueba ¿sí? cuando tú estás tocando en un lugar grande no puede haber un factor error y tienes que los errores que se suscitan como que se rompió un parche que se rompió una baqueta tienes que solucionarlos así en un segundo ¿sí? tienes que buscar soluciones si no tienes un drum tech este pues tú mismo se te cayó el tom pues con una mano lo agarras y con otra tocas si si tocas en un showcase este tienes que saber qué baquetas voy a usar qué partidos voy a usar ¿por qué? porque tienes que pensar en la gente la gente espera ir a escuchar un disco que compraron y escuchan esperan escuchar la mayor fidelidad entonces si a mí me invitan a tocar un showcase que voy a tocar algo de pop acústico yo tengo que llegar a lo que toca la grabación no puedo ser un baterista o un músico y diga no pues ahí me gustan los platos grandotes y no no tengo que buscar el lugar entonces yo me he preocupado por eso y creo que toda la información que recibí musicalmente la he podido poner en práctica porque he podido tocar en tocar bolero tocar pop tocar jazz tocar big band que voy a tocar un show en diciembre de big band con una big band de verdad este no me puedes invitar te voy a comprometer aquí en público para que me invites porque suena ya te escuché por ahí suena claro claro con todas las vías posibles claro que sí con todo el gusto y Dios me permitió tocar poder realizar un sueño que tal vez para otros puede ser de que ay que no pero para mí es importante porque yo siempre había buscado tocar en un musical yo siempre buscaba así de que tengo esa espinita de poder tocar en un musical cuál es el timing de un musical porque no es sentarte y tocar no ahí tienes que tener el recurso de la improvisación ver a un director de orquesta ver a un director musical ver tus partituras y ver a los cantantes por medio de una pantallita entonces cuando yo digo me encantaría me llega la oportunidad de un amigo que se llama Beto González que es pianista de los musicales del TEC me dice oye hay un musical que va a salir va a sacar la empresa que es una empresa importante en Monterrey acá en el norte del teatro musical que se llama TELO y va a haber un musical y quisiera invitarte quisieras podrías y yo dije ok quiero ser sincero contigo y quiero decirte la verdad nunca he tocado un musical la verdad no sé cómo se toca un musical no sé el timing del musical cuando yo he oído musicales los músicos están en la en la fosa y no se ven porque están abajo o están atrás pero no son visibles le dije si tú me das la oportunidad si tú me das me 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 dices que sí yo le entro y me comprometo me dice ok va te voy a enviar todas las partituras estúdialas tienes dos meses y vamos a grabar y luego a ver unas presentaciones ah pues quedó así ahorita por la pandemia pues no ha habido no se puede hacer un musical como comúnmente pero se hizo un un ¿cómo le llamaríamos? ¿cómo le llamaríamos? de musical pero con todo el timing oye pues me mandó el papel me mandó el papel yo abrí mi ipad bajé la música me puse mis audífonos y me acuerdo que esa noche era un domingo por la tarde me chute cuatro horas sentado escuchando los diálogos leyendo el papel leer lo que estaba escrito escuchar lo que tocaba el baterista porque era es un es un show musical gringo y yo escuchaba y yo ¿qué onda? después llega el el momento del llamado y yo empiezo a a me dice el productor oye nada más que vamos a tocar no hay diálogos va a haber pura música le dije no te preocupes me grabé los diálogos sé dónde van sé lo que tengo que hacer Dios me permitió cumplir ese sueño hoy puede tocar en la mañana unos fragmentos que tocamos en la televisión y y la verdad que que Dios me ha permitido expandir el horizonte que me ha permitido tocar en varios ámbitos y dejar en claro esto me gusta aprender de lo que vivo me gusta aprender de los retos me gusta aprender de mis compañeros me gusta aprender y tocar con músicos nuevos me gusta escuchar un nuevo pianista y escuchar sus voicings me gusta me gusta mucho apreciar los guitarristas y me gusta el sonido que traen me gusta hacer equipo con bajistas he podido disfrutar eso entonces en cada situación he podido aprender que por ejemplo aquí aquí en Basta o aquí en la iglesia también sucedió lo mismo pasó de que toqué con José Adriano esta canción que se llama Llame la montaña y es una canción que tú la puedes escuchar y está fácil pero el productor fue Kiko Sibrián entonces al escuchar la canción te das cuenta de que tú tienes que ser un acompañante el ritmo está muy fácil pero cuando ensayamos lo ensamblamos para mí fue un agasajo tocar eso porque yo pienso en la letra y pienso en lo que va a expresar y lo que va a recibir la gente entonces eso es lo que me ha permitido aprender con toda la gente que Dios me ha permitido compartir escenario y yo sé que me falta aún más me falta una persona a la cual yo admiro mucho y yo sé que algún día si Dios permite se va a lograr y si no gracias a Dios pero se puede que lo digas o prefieres no decirlo y tenerlo en tu corazón no, no si la verdad prefiero decirlo porque no yo quisiera un día tener la oportunidad y tocar con Luis Miguel es una es una artista que yo admiro mucho porque sucedió lo mismo me pusieron un CD de él no fue un cassette me pusieron un cassette mi tío hermano de papá y yo me fui para atrás y ahí conocí a Jeff Porcaro Jeff Porcaro baterista de Toto yo decía que groove que toque que timing que wow después conozco un amigo que aprecio mucho que se llama Ángel Bolaños guitarrista y me dice ten este disco y yo ¿qué es esto? es una clínica de Toto de perdón de Jeff Porcaro donde explica los ritmos que usan el Rosana me lo como decimos en la música me lo inyecté en la sangre lo empecé a ver y Jeff Porcaro para mí ha sido una influencia muy directa en la cuestión de grabación porque yo veo los videos de Jeff Porcaro y yo veo que en cada track que él tocaba daba su todo hay un cantante cristiano que se llama Brian Duncan que él cantaba con la antigua banda que se llamaba Sweet Comfort Dance una banda de gospel de Estados Unidos y hay una canción hay un disco donde donde que se llama Love You With My Heart y esa canción está grabada por ahí del 94 ese disco cuando yo escuché ese disco yo dije esos feels esa afinación ese toque nada más es uno es Jeff Porcaro abro los créditos del disco físico que por fortuna lo vi y decía drums Jeff Porcaro y fue increíble y la verdad para mí Luis Miguel es un artista muy completo es una persona que si tú lo ves todos sabemos que él como tú y como yo necesita de Dios indudablemente él necesita el amor de Dios como todos necesitamos pero pero él tiene algo muy especial que se le regaló una voz única él es un cantante extraordinario fuera de serie que a mí me encanta estudiar a los cantantes yo aprecio mucho a los cantantes y tiendo mucho a observarlos en cuestiones técnicas en cuestiones de técnica vocal me gusta mucho por ejemplo tal cantante a ver cómo pronuncian las vocales que bonito le suena a ver este cantante híjole qué interpretación Luis Miguel es todo o sea Luis Miguel tiene afinación tiene performance tiene musicalidad tiene todo o sea es un súper dotado Dios le regaló un talento impresionante y yo también un día dije lo mismo Dios yo quiero un día tocar con él y si se da la oportunidad gracias a Dios y si no Dios sabe por qué pero es uno de mis sueños claro y ya no andas tan lejos veo que eres amigo de Víctor tienes cerquita cerquita a Kiko digo por Jesús Adrián ahí todo el ambiente de Vástago no andas tan lejos y suenas muy bien así que pues ahí Dios lo sabe y ahora los que escuchamos este podcast y vemos vamos a orar vamos a verte ahí sí pero sobre todo sobre todo este Dios sabe que que primero es él y que todo lo que hago es para él siempre lo he dicho y como te digo si llega la oportunidad gracias a Dios y sin sonar religioso pues gloria a Dios pero si no llega yo como quiera seguiré en este camino que la verdad nunca se acaba no no de hecho justo iba a tomar una frase parecida a la que dices esto esto se tiene que acabar de hecho vas a tener que regalarme otro momento porque me quedé con varios temas para hablar de hecho no hablamos nada y me sorprendí de eso que tienes una carrera muy fuerte fuera del ambiente religioso fuera del ambiente cristiano digo porque este podcast escucha todo el mundo ¿no? y algunos se sacarán de onda porque dicen Ayra habló mucho de iglesia pero tienes toda una vida o sea fuera digo eres el mismo y eres el mismo íntegro y la gente conoce que eres cristiano por tus valores por cómo hablas pero has tocado con medio mundo también por fuera entonces luego te voy a molestar claro con otra para hablar sobre todo me interesaría ir a esta línea por cómo te veo y por lo que el testimonio que me das sin palabras cómo mantenerse íntegro en los dos mundos y seguir adelante creo que eso es como sería la conversación pero entiendo que tu tiempo es importante y hemos avanzado quiero irme a nadie pues es que nos quedamos hombre le seguimos de una vez por mí no hay problema ¿seguro? un ratito más por mí no hay problema tú dale bueno aunque sea cuéntanos un poquito este mundo hacia afuera de la iglesia es un mundo diferente mencionas la calidad que tiene que ser igual tienes que portarte profesional y creo que deberíamos de aprender más los de la iglesia de los de afuera creo eso acá a veces no lo hacemos tan bien porque lo hacemos para la honra y gloria de Dios y una vez un maestro me dijo si fuera para la honra y gloria de Dios lo deberías hacer mejor pero te mueves afuera entiendo que tienes una banda y que participas con un montón de grupos te he visto con pues ni siquiera quiero mencionarlos por error a olvidarme de algunos pero te veo grabando con medio mundo ¿cómo es ese mundo hacia afuera? ¿cómo llegas? ¿y cómo te posicionas allá como un músico cristiano? entiendo que tampoco hay diferencia entre el apellido cristiano o no cristiano pero finalmente nos cuesta nos cuesta salir del templo porque tal vez habrá algún baterista que está disfrutando este podcast y dice es que yo no puedo tocar afuera porque me voy a hacer pecador o yo solo quiero tocar afuera ¿cómo cuidar esta relación iglesia? claro eso es es un punto muy delicado y es una línea muy delgada porque hay muchas opiniones credos ideologías doctrinas como quieran llamarlo o hasta costumbre no ha sido fácil la verdad no ha sido fácil pero déjame decirte algo tanto afuera como dentro el peligro es el mismo porque primeramente el primer peligro que existe es que tus pies se despeguen de la tierra eso para empezar es lo primero cuando tus pies se despegan de la tierra cuando tú olvidas de dónde vienes quién eres pero sobre todo por quién llegaste ahí ya hazte cuenta que ya ya tu ruta ya se empezó a olvidar olvidar ahí es cuando empiezan a llegar otras cosas ¿sí? aquí hay algo algo que debemos entender ahorita yo yo entiendo que que puede haber dudas puede haber muchas voces alrededor de algunos bateristas que digan sabes que es que yo siento que puedo hacer esto o yo quiero tocar allá afuera o o es que yo ya no estoy dando aquí lo que yo siento ya me estanqué ya me ya me ya di mi todo y creo que eso no es cierto porque para empezar yo te puedo decir mi modo de vida es esto yo yo dependo de la música Dios me permitió vivir de la música hasta el día de hoy 100% obviamente como lo dije hace un momento tengo una carrera ¿sí? pero no la he ejercido hasta ahorita espero que no pero he podido tener vivir de esto 100% y vuelvo a decir otra vez Dios ha sido bueno y fiel pero yo la tuve clara de que yo quiero vivir de esto para empezar yo pienso que el músico de iglesia o el músico quiere aspirar a entrarle a esto decir ¿sabes qué? va a ser un modo de vida o va a ser un algo secundario porque debemos tener en claro eso para empezar si voy a servir aquí es soy un servidor soy una persona que está ahí arriba haciendo equipo con otras personas siendo un servidor y haciéndolo para Dios para Él ¿sí? hay que estudiar igualmente hay que prepararse hay que buscar hacer lo mejor pero también con los pies en la tierra porque lo voy a decir crudamente como son las cosas y lo quiero decir lo quiero decir así tal cual porque creo que es lo correcto los trancazos de verdad son allá afuera aquí adentro no tienes por qué creerte nada aquí nadie es más que nadie aquí el pianista o el baterista son mejor aquí todos somos iguales porque somos servidores y porque somos somos hermanos y porque somos un equipo aquel que quiera sobresalir más que quiera hay lugar y tiempo para eso ¿sí? hay lugar y tiempo hay canciones para eso pero tenemos que tener en cuenta que los verdaderos trancazos la verdadera competencia está allá afuera ¿por qué? ¿por qué lo digo esto? porque yo también pasé por ahí y llegó un punto en que yo decía es que es que ya aquí este ya como que no hay nadie en mi nivel es que yo esto déjame decirte que yo era así y lo digo lo digo lo digo de verdad llegó un punto en que yo me embanecí pero Dios me dijo no me dijo vaya me mostró así de que ah la neta tú piensas que eres bueno ¿ok? se abrieron las puertas para que yo empezara lo secular empezar a conocer músicos y de repente me acuerdo que fui una una tocada este a un 15 años y llegó el amigo el amigo de Gil un baterista se subió a tocar y pum dije ¿qué es esto? empecé que tocaba diferente y empecé a salir más y para acabar pronto me di cuenta que yo estaba en la lona verdaderamente me di cuenta que lo que yo pretendía saber o lo que pretendía hacer prácticamente no era nada dije es que acá es un mundo acá está este baterista y está este otro y está este productor me empecé a dar cuenta que yo verdaderamente no tenía nivel que verdaderamente no era necesario que yo me creyera tanto que entendí que verdaderamente la competencia está afuera no es adentro y eso es lo que muchos músicos creen que aquí es como el foro la exposición el lugar para sacar todo lo que traes o para que te vea la chica que te gusta o para hacerte el protagonista no este lugar no es para eso tardarás para comprenderlo tal vez a cosporrones tal vez a puntapiés tal vez a estirones de orejas yo creo que sí por eso me quedé así pero la verdad te voy a ser honesto cuando yo empecé a salir me empecé a dar cuenta que dije ¿sabes qué? me doy cuenta que la gente acá afuera compra buenas baquetas buenos platillos limpia su instrumento es dedicado para estudiar y todo por ir a tocar un bar para poder ganar un sueldo para llevar a su familia empecé a ver ser situaciones y dije ¿cómo es posible que si yo me creo tanto yo no limpie mi batería o no le tenga el cuidado ¿sí? no le tenga el tiempo necesario para poder para poder tocar que porque ya toco tres, cuatro ritmos creo que ya estoy superado ¿no? o sea la verdad no y incursionar en la mente secular me hizo ver que primeramente aquí es mi mil por ciento y también allá porque allá va el nombre de por medio de a quien tú sirves aquí claro sí porque dicen ah sí Israel Israel viene de tocar de una iglesia Israel viene de un contexto este cristiano gospel o religioso como lo quieran llamar pero mi nombre va de por medio o sea si van a decir oye pues no manches o sea llega no llega preparado este el cuate pues es incoherente dice una cosa y hace otra o sea el nombre de Dios también exactamente se llega a manchar cierto exactamente el nombre el nombre de Dios entonces yo dije ¿sabes qué? si aquí va a ser mi mil allá también porque el nombre de Dios tiene que aún allá tiene que salir adelante tiene que salir primero que la gente vea lo que Dios ha puesto aquí y la gente que empiece a empiece a voltear me ha tocado una vez yo cuando digo esto que empiece a voltear una vez platicando con un amigo que es pianista me dice oye fíjate que me pasó algo bien curioso porque empecé a grabar un empecé a grabar un disco y y yo buscaba alguien que tocara así como onda pop tipo Luis Miguel y le hablé a tal le hablé a tal guitarrista y le hablé a este y los que grababan no no jalaban no sonaba lo que quería después ajá después alguien me comentó un amigo me dice oye yo conozco un chavito que toca en una iglesia y toca bien eh ¿cómo es si le llamo? pues bueno llámale para pues para ver cómo toca no no pierdo nada total oye me dice llegó se se conectó se sentó escuchó dijo tocó lo que yo quería y hasta mejor dijo verdaderamente me doy cuenta que en la iglesia hay grandes músicos pero y ahí te va lo siguiente fue lo que más me dolió lo peor es que ustedes no se la creen claro sí y no lo respetamos no respetamos la profesión o el bueno en nuestro ámbito sería nuestro lenguaje sería el ministerio no respetamos cuando pienso déjame te interrumpo cuando pienso en los levitas hablando del antiguo testamento y pienso en ese detalle de encargarse de la adoración a Dios veo que lo hacían al 100% o al mil como dices tú se dedicaban a eso literalmente tenían su vida entregada entiendo que tal vez algunos que nos escuches van a decir bueno es que Israel vive de eso y los levitas vivían de eso bueno también puede ser tu forma de vida porque finalmente es la manera en que tú te entregas a Dios lo que vayas a hacer tienes que dar el mil como dice Israel y quiero conectar con una frase que anoté por aquí como músico sirves al artista o como artista sirves a las personas y como líder en la iglesia como siervo sirves o sea finalmente el principio del liderazgo se cumple es estar dispuesto para aportar a alguien más para el todo en el caso de la iglesia para Dios en el caso de la música ya dijiste para el entretenimiento para el show para el espectáculo lo que sea pero no pasamos a ser solamente solamente estrellas sino somos servidores de algo o de alguien siempre y yo me acuerdo yo me acuerdo cuando yo cuando yo empezaba a tocar yo me acuerdo yo me acuerdo de algo muy muy interesante en lo cual a manera de crecimiento como dice la palabra que lo que de gracia recibiste de gracia da yo me acuerdo que mis amigos que también tocaban a en lo secular y lo cristiano yo me acuerdo que me decían haz esto porque si haces esto vas a tener estos resultados te estoy ahorrando años de experiencia te estoy ahorrando tal vez poscorrones o malos hábitos eso es el liderazgo es yo me estoy preparando yo estoy creciendo yo estoy corriendo pero sé que atrás de mí hay una serie de personas en las cuales yo tengo que decirles a ver vénganse conmigo vamos a caminar juntos ok prepárate a ver haz esto estudia esto no eso está mal mira le puedo hacer de esta mejor manera mira estudia esto y tú vas encaminando no no es como tener el conocimiento y yo quedármelo no no compártelo porque me he dado cuenta que por ejemplo cuando yo lo digo así cuando yo me he acercado a Kiko Cibrián y le he dicho oye Kiko Kiko fíjate que que tengo esta duda cuando escucho este disco o escucho esta parte del disco o oye el disco que le hiciste a José Adrián el de ese origen y esencia que que bárbaro me encantó que hiciste esto y Kiko empieza ah no mira lo que pasa es que yo hice esto por esto pero tú puedes hacer esto y tú puedes llegar a hacer esto y me empieza a dar una serie de explicaciones y me he dado cuenta realmente que la que las personas encumbradas que las personas que de mucha experiencia como él o como otros que te voy a mencionar son las que más dan y comparten claro y a veces nosotros cuando estamos en posición de liderazgo es no es esto y a ver cómo le haces pero yo me fregué no 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 o sea esas personas si llegaron a tal nivel o sea son personas muy sencillas muy humildes que comparten las cosas entonces tú de igual manera estás obligado a hacer lo mismo con tus hermanos con tus compañeros y eso se ve afuera o sea hay de todo hay de todo pero a lo que voy a lo que iba con eso también es que así como hay peligros en lo secular que te pueden hacer que te desvíes en vicios que te puede hacer que te desvíes en cuestiones de ciertas cosas que tú no hacías de costumbres que te dejes llevar que te dejes influenciar cuando tú tienes muy en claro de que yo creo esto y yo soy esto y yo me han enseñado a hacer esto te pueden poner lo que quieras enfrente y no lo vas a tomar ¿sí? no lo vas a ver ¿por qué? porque tienes un cierto temor de Dios tienes un cierto temor de que por ejemplo yo me acuerdo cuando tenía 18 años llegué a audicionar una banda una banda social y yo me acuerdo que el trombonista ya era un señor ya grande y ya cuando acabamos de dar la audición nos fuimos a un cuarto a descansar y el señor abre así un papel y me dice andale mijo entrale y yo veía blanco y yo decía no, no, no quiero o sea no, no, no y cosas como esas y muchas cosas te enfrentas ¿sí? y te vas a enfrentar y pero ahí es cuando dices ¿sabes qué? Dios te da el temor y empieza a recordar lo que aprendiste ¿sabes qué? lo tengo aquí al alcance de la mano claro y sé que si lo voy a hacer mi fin va a ser este pero tú tienes que recordar para a quién representas de quién eres y qué pasaría si hacer eso entonces yo decía al principio tanto afuera como adentro hay peligros hay gente que está allá toda una vida pero pero tal vez vivieron en hábitos que hábitos de gente no sé pero pero yo creo yo creo que yo creo que no sé si respondí la pregunta me fui por otro lado no, no, no creo que finalmente el aprendizaje está porque el riesgo que la gente pudiera considerar del mundo del músico secular es cierto pero o sea es un hecho que está pero no es un hecho que tienes que tomarlo y creo que eso es lo que lo que puedo rescatar de lo que dices es un hecho que va a haber va a haber tentación pero las tentaciones las hay allá y acá ya lo mencionaste y entonces es importante que si quieres dedicarte a una carrera cualquiera que sea es cierto ya anticipaste que la del músico es una línea muy delgada tienes que cuidarte y tienes que saber quién eres quién es Dios para ti y cuáles son los principios que te van a regir porque finalmente por eso te van a recordar y diré algo y no sé si nos va a ver el trombonista este pero qué pena que lo recuerdes por eso y no por su ejecución o por su integridad o por o sea por otros detalles porque finalmente es lo que dejas testimonio para los demás hoy has tocado con un montón de personas y algo recuerda a Israel su alegría su amor al café luego hablaremos también tenemos que hablar en otro momento sus viajes o sus principios cristianos como Israel este es íntegro o o él estaba contento siempre aunque no hubiera un drum tech o él podía siempre aportar y nunca se quejaba o él siempre estaba dispuesto a compartir ¿por qué? porque son principios que te han regido como creyente y ahora en tu profesión que es muy delgada pues puedes mantener y la gente me encantó lo que dijiste y quiero rescatarlo la gente da gloria a Dios y la Biblia habla de eso cuando tú haces bien las cosas allá afuera que es donde necesitamos brillar la gente no puede decir otra cosa te va a aplaudir a ti a Israel y va a decir wow pero cuando te ve y ve que hay algo más grande detrás de ti dice entonces gloria a Dios que chido que es cristiano que bueno que es cristiano pues sabes que hay hay una cosa que ese trombonista ya nunca lo volvió a ver y créeme que que no 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 lo juzgo ni nada creo que hay cosas hay cosas ocultas que por ejemplo yo la otra vez platicaba con una persona y me decía es que los ídolotras sabemos que que Dios no le agrade a los ídolos y yo decía bueno es que en cierta manera yo ellos los encuentro más genuinos y me y me decían ¿por qué? le digo pues que ellos son genuinos honestos en decir pues sí yo adoro a ese ídolo pero son más genuinos y uno a veces tiene ídolos ocultos y no es honesto con uno mismo y decir ¿sabes qué? pues la neta sí o sea esto me está me está me está matando y y lo negamos o no lo reconocemos y yo por eso decía pues ellos son más genuinos porque pues lo lo exponen y y yo la verdad ya no lo volví a ver ya no no supe nada de él pero pero considero que que en ese momento pues Dios me guardó y claro así como nos ha guardado a muchos de de varias cosas y fíjate que en las cuestiones de de a lo mejor mi comentario ya me fui para otro lado pero a mí no me gusta por ejemplo cuando me dicen ah es que tus fans o tus seguidores créeme que mis redes sociales pues las manejo y todo mi trabajo está ahí pero realmente te voy a decir algo o sea a mí me gusta disfrutar que cada después de cada concierto después de cada grabación después de cada servicio después de cada cosa que que pasa yo me meto mucho en mi papel me meto mucho en lo en lo que hago y no me doy cuenta a veces de lo que sucede alrededor mío o de la persona que tengo así inmediata en el público o o lo que sea a mí siempre me ha gustado en vez de hacer seguidores o fans como ahorita lo llaman hacer amigos y creo que he podido tener amigos donde quiera que puedo ir a tocar o ya sea una iglesia un escenario una locación o lo que sea porque siempre alguien me dice oye este pues me gusta como tocas y si la neta pues es algo acá adentro es como que empieza a inflarse ¿no? pero digo ah no pues que chido que te gustó eres baterista me gusta hacer amigos yo pienso que la música es cuestión de compartir de hacer amigos de de poder involucrarse unos con otros todos tienen una musicalidad exacto todos tienen una musicalidad todos tienen eso y yo pienso que cuando cuando tú tienes una una mirada en en lo que lo que te gusta en lo que te apasiona en lo que quieras hacer yo pienso que eso es más valioso y a mí me ha gustado mucho porque porque siempre me gusta enseñar me he dedicado también a la docencia a dar clases de batería de piano percusión y también este a alumnos de pues normales como de primaria secundaria y y me gusta mucho poder compartir me gusta mucho poder dar y decirle este por ejemplo una vez me invitaron me invitaron a la facultad de agronomía de la universidad de Nuevo León y luego y yo decía achis pero ¿para qué me vas a invitar ahí? pues yo yo no sé de vacas yo nada más me la como oye pero neta que para mí estuvo chido porque yo llegué yo llegué con los alumnos yo llevé percusiones y empezamos a comunicarnos por medio de la música y yo dije qué padre es ver y qué padre es notar que todos los humanos tenemos talentos pero unos los descubren unos se los guardan o unos saben que los tienen pero dicen no porque en mi casa no les gusta la música me empecé a dar cuenta que había chicas que tenían buen ritmo había buenos chavos que tenían buen timbre de voz había buenas cosas entonces yo les decía si ustedes aprovechan todos los talentos que tienen y si ustedes van a ser agrónomos pero pueden ser a la par otra cosa ahorita es tiempo de ser bidocentes de ser vivocacionales de poder de poder dar más y y para mí el compartir eso y el ver eso y aparte poder decirle ¿sabes qué? todo esto que tengo todo lo que he permitido hacer todo a donde he podido ir simplemente es porque Dios me lo ha dado me lo ha permitido porque yo he sido bueno y fiel así sin más ni más entonces yo pienso que pues es una aventura es una aventura es una aventura dentro y fuera pero aquí es otro rollo o sea estar aquí arriba es este tocar para el mejor artista del universo tocar para el dueño de las artes es lo mejor que uno puede tener porque es música viva ¿sí? Héctor Hermosillo Héctor Hermosillo una vez una vez dijo algo que yo me quedé así como que dije wow me dice mira hay música secular que exalta a Dios dice mira tú escuchas a Chopin a Mozart a Beethoven escuchas a yo a Sebastian Bach y dices tú ¿cómo esta gente pudo hacer una música tan conectada perdón por lo que voy a decir tan conectada al cielo que es música que no muere música que sigue estudiando año tras año en los conservatorios en las escuelas y te das cuenta realmente que el el dador de los sueños el dador de los dones de los talentos es Dios que él te da las facultades hay una película de Beethoven que se llama Beethoven Monstruo Inmortal se la recomiendo está increíble en la última parte de la canción cuando él empieza a componer o da a la alegría él la compone la la expone y él como estaba sordo este pues él acabó su obra y y se quedó así como descansando y la gente en una ovación increíble se para y le aplaude y le dicen es la obra más sobresaliente de los tiempos y cuando después de ese concierto en su lecho de muerte dice los músicos esa frase si será verídica o no será verídica no lo sé pero dije pero dice los músicos son los encargados de conectar la música del cielo a los habitantes de la tierra y yo dije no manches que o sea que 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 suertuote somos porque que responsabilidad y que responsabilidad porque la verdad o sea las artes no las puedes desaparecer la música no puedes evitarla donde quiera que tú vayas habrá música y Dios es un lenguaje y sí y Dios y de Dios vienen las artes viene la música Él lo es todo Él viene Él está en todo de Él viene todo entonces esto es un tema sin fin y creo que lo que yo haya hecho o con quien haya tocado o lo que vaya a hacer creo que no es tanto lo importante sino siempre el tema y la razón y la finalidad y el principio es Dios así de fácil excelente muy muy buen muy buena idea como para ponerle punto punto final quiero quiero hacer tres cosas que son muy rápidas Isra ¿cómo te ves en 10 años? en 10 años tocando aprendiendo creciendo y realizándome ¿ya habrás tocado con Luis Miguel o faltaría todavía? pues digamos que ya eso bien ok vamos a la segunda cosa yo te aviento una palabra y tú me dices lo que piensas puedes responder una palabra o una frase la idea es que no sea muy largo para ver para usar tu tu agilidad mental vamos a ver a ver primera Dios todo padres cimientos correctos ok un baterista chef por caro una banda toto ok ok México mi vida mi tierra mi esencia familia código la batería el pretexto ok un sueño me gustó mucho un sueño un sueño un sueño sí poder dar todo y no quedarme con nada ok y una petición que me dé fuerzas excelente muy bien muy bien muy bien quisiera ir o cerrar esta idea aunque de verdad te voy a pedir una sesión nueva cuando tengas otra oportunidad claro creo que será muy bueno aprender seguir aprendiendo de ti pero me gustaría que el podcast se llama Liderarte sí como que resumieras o cerráramos sí qué le dirías a los jóvenes que escuchan esto de la iglesia o fuera de la iglesia algún consejo de liderazgo que pueda que pueda empujarlos a cumplir sus sueños a a depender más de Dios a tomar decisiones correctas ok lo primero es nunca te olvides quién te dio lo que tienes porque quien te lo dio también te lo puede quitar así no hay nadie dice dice la palabra que que los dones son irrevocables pero así también Dios da y Dios quita entonces es el único entonces siempre tienen claro de dónde vienes quién te lo dio y para qué lo haces segundo entrega todo lo que tienes y sea honesto con Dios si tu sueño es hacer algún específico díselo y cuando tú estés ahí no olvides tal vez levantar tu mano y decir lo que he hecho es por él de él y para él así dilo y no te olvides de los que estuvieron contigo aprendiendo no te olvides de los que vienen atrás de ti y no te olvides dar lo que tienes porque todos en cierta manera tenemos un seguidor que nos está viendo o tenemos un espíritu líder que a lo mejor está ahí y no sabemos está dormido y tal vez tú lo vas a despertar siempre la palabra tiene para todo pero si tú recibiste algo va a llegar el punto en que tendrás que darlo entonces tú en ese momento que tú lo das ya eres un líder y ten la paciencia ten el amor porque un día alguien contigo lo tuvo excelente excelente muy bien pues muchas gracias este ha sido el podcast liderarte con el baterista con el músico con el amigo Israel Tobar gracias por habernos escuchado esperamos que hayan disfrutado esto y nos vemos en la siguiente emisión gracias Isra a ti muchas gracias a todos a ti saludos te veo pronto cuando quieras estoy aquí y a todos los que nos escuchen y nos ven gracias y les mando un fuerte gran abrazo y espero conocerles también pronto tus redes para mis redes mis redes pues mi nombre Israel Tobar me pueden encontrar así en el canal de YouTube en Instagram estoy Israel Tobar drummer en Facebook estoy Israel Tobar él no uso Twitter porque no me gusta y nunca nunca me he llevado bien ¿qué más queda? TikTok no tengo TikTok no tengo tienes que empezar y hacerle los bailecitos este no la neta no me hagas hablar oye no no pues Facebook Israel Tobar Instagram Israel Tobar y Israel Tobar mi canal de YouTube ahí van a poder encontrar todo mi trabajo y van a si tienen alguna pregunta por lo general así rápido me encanta comprar muchas cosas platillos nuevos tarolas todo y todo lo subo ahí y me preguntan algunas cositas que qué es lo que pongo qué es lo que quito porque esto no dude en escribirme si me tardo yo como quiera voy a contestar pero cualquier cosa que les pueda ayudar con toda la mega confianza y contesta para decirles yo también siempre contesta y después es que se tarda a veces se tarda pero casi nunca se tarda y siempre contesta muy bien ahí voy a estar muchas gracias Isra pues terminamos este podcast Líder Arte adiós adiós Líder Arte 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 Líder Arte